Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados que yo haré descansar. El pecado es una amargura, es una carga, es pesada. Pero Jesús dijo, mi carga es fácil, mi yugo es fácil, por supuesto. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.